Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Campos. Hola, hola, buenas noches, Lisa. Buenas noches. Vamos a esperarnos quizás unos dos minutos. Bueno, claro que sí. Sí. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches y bienvenidos. Un gusto. Vamos a continuar con este aprendizaje, haciendo una buena inversión de nuestro tiempo. Así que continuamos con el día de hoy, que es la herramienta formulario de datos. Esta herramienta sirve para hacer más fácil el ingreso de datos en una base. Para trabajar con esta ventana deberás habilitarla y ya tener un entorno. Es decir, los encabezados de la tabla o base de datos. Entonces, lo primero que debemos construir va a ser la estructura de la tabla, sus títulos. En este ejemplo se ve que ya está establecido. Ok. Vamos a capturar datos. Tenemos una tabla, digamos una tabla simple, cuando nosotros ingresamos datos a una hoja de cálculo normal en Excel. Pues capturamos datos, el nombre, el primer apellido, calle, número y todo lo demás que queramos capturar que nos interese. Entonces hacemos primero los títulos, los encabezados y luego llamamos la herramienta de formulario de datos para que se nos haga un poco más fácil capturar datos y buscar registro. Veamos un poco la explicación de esto. Cuando trabajamos con bases de datos, es importante que conozcas algunas herramientas. Una de ellas será la herramienta formulario. Este día vas a aprender a utilizarlas. En la clase anterior, habíamos estado trabajando el uso de los títulos en Excel con esta base de datos. Este día voy a enseñarles cómo poder elaborar una base de datos con una herramienta muy importante que se llama formulario. Para eso, voy a copiar el encabezado que tengo aquí en base de datos. Lo voy a pegar en otra hoja. A este le voy a llamar formulario. Y ahora voy a mostrarles la herramienta. Dentro de las pestañas que tenemos en Excel, no está la herramienta activa para lo que necesitamos dirigirnos a las opciones de Excel y poder habilitarlas. Las opciones se encuentran en la pestaña archivo. Nos vamos hasta el final. A mí me aparece esto que dice más. A ustedes probablemente les aparezca de un solo las opciones. Vámonos a las opciones. Y en esta ventana de diálogo que tenemos en pantalla, nos vamos a dirigir a estas dos. Observe, personalizar, lista de opciones o barra de herramientas de acceso rápido. En clases anteriores, habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido son todas las que nos aparecen aquí arriba. Opciones que podemos colocarle a Excel para que podamos facilitar o encontrar más bien la herramienta dentro de todas las que tenemos en las pestañas o en las listas de opciones. Vamos a introducirla primero en esta parte, barra de herramientas de acceso rápido. Le damos clic aquí. Y nos aparece esta parte. Aquí es importante que ustedes seleccionen los comandos disponibles en, debido a que predeterminadamente Excel muestra los comandos más utilizados. Para ello, vamos a desplegar esta lista. Y aquí podemos observar la gran variedad de herramientas o pestañas que Excel nos muestra. Sin embargo, todas se alojan aquí. Todos los comandos. Le damos clic aquí. Esperamos un momento, ya que Excel tarda un poco en habilitarlo. Y cuando ya nos aparece aquí en la parte superior, ya podemos buscar aquí cualquier herramienta que nosotros necesitemos. Le damos clic a cualquiera. Y bien podemos irlo buscando. Y aquí observen ustedes que tenemos el orden de las herramientas con un orden alfabético de la A a la Z. Pero podemos también nosotros darle clic a cualquiera de las herramientas y presionar, por ejemplo, la tecla F. Ya que nuestra herramienta comienza con la letra F de formulario. Y aquí ya vamos a empezar a buscar en orden alfabético el formulario. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. Le damos clic a la herramienta y le damos agregar fácilmente. Ya la tenemos vinculada en nuestras herramientas de acceso rápido. Solo bastará con darle a aceptar y listo. Ahora, le podemos dar clic aquí donde dice formulario o la herramienta que ya hemos introducido y nos va a aparecer un error. Debido a que formulario no encuentra un formato especial para poder iniciar su trabajo. Vamos a tratar seleccionando los encabezados de nuestras columnas en la base de datos. Y le damos clic en formulario. Nuevamente nos aparece el error. Vamos a tratar agarrando también una siguiente fila. También nos da el error. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, podemos insertar una tabla que, por cierto, este contenido lo vamos a ver en clases siguientes. Pero les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Solamente nos vamos a ir a la pestaña insertar tabla. Aquí ya se está seleccionando la parte donde queremos tener los encabezados de la tabla. Y es importante que le coloquemos aquí el cheque en esta caja que dice tabla tiene encabezado. Le damos a aceptar y listo. Más adelante en clases siguientes yo les voy a explicar todo lo de las propiedades tablas. Pero por hoy me interesa insertar una tabla que conozcan ustedes cómo hacerlo desde la pestaña insertar herramienta tabla para que podamos habilitar el formulario. Ahora sí, en cualquier rango, tener que seleccionar toda el área, le vamos a dar clic aquí donde dice formulario. Y listo, ya tenemos la ventana del formulario. Y observe usted, también ha vinculado aquí en esta parte el nombre de cada uno de los encabezados de las columnas de nuestra base de datos. Ya podemos proceder a llenarlo. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Les sugiero hacer pruebas. En clase vamos a hacer una práctica donde vamos a introducir 10 elementos de nuestra base de datos sin la herramienta formulario y 10 elementos con la herramienta formulario para que ustedes puedan comparar el tiempo que se tarda en llenar una base de datos con posible herramienta. Abro nuevamente la herramienta formulario. Abro nuevamente la herramienta formulario y aquí ya puedo empezar a digitar. Podemos poner una fecha genérica 1 de enero de 2019, por ejemplo. Por ejemplo, vendedor, le vamos a empezar a colocar ya vendedor 1, por ejemplo. Zona centro. Cantidad, supongamos que vendió 25 productos con un total de 150 dólares. Y le damos enter. Y observe cómo automáticamente la herramienta formulario está grabando en nuestra hoja de cálculo los elementos o los datos que le hemos introducido. Vamos a introducir un segundo. Vamos a suponer siempre que estamos en el 1 de enero de 2019 y que el vendedor 3 trabajó en la zona oriente. Vendió la cantidad de 34 productos con un total de 175 dólares. Le damos enter y automáticamente se va a insertar este segundo registro en la parte inferior. Ya que Excel cuenta con un programa que va a identificar que ya hay un elemento en la primera fila, en todo caso, y luego lo va a introducir en la segunda y el segundo registro. Ahora, esta herramienta formulario nos puede servir también para poder ver los registros anteriores, no solo para poder introducirlos a nuestra base. Ahora, si yo me voy con las teclas de navegación de mi teclado o con esta barra de navegación aquí en la herramienta, puedo ir a visualizar el registro 1, el registro 2, etc. Y supongamos que en el registro 1 nos hemos equivocado y no es el vendedor 1 quien hizo esa venta, sino el vendedor 5. Observe qué sucede en nuestra base de datos al darle enter. Automáticamente se va a cambiar. Cuando queremos iniciar un nuevo registro y estamos dentro de un registro anterior, solamente basta con darle enter y pasamos a un nuevo registro. De esta manera es como vamos a estar utilizando la herramienta formulario. Recuerda seguir practicando el ingreso de los datos por medio de la herramienta formulario. Esto te va a servir para poder trabajar en el menor tiempo posible. Te veo en el próximo video. Muy bien. Tenemos aquí el archivo. Voy a cerrar un par para que no se me haga tan difícil esto. Ok. Ahí tenemos como ya nos dan el formato, ¿verdad? Ya nos lo dan para poder ejecutar la herramienta formulario. Yo ya la tengo acá, pero ya se nos explicó que en esta barra de herramientas de acceso rápido, donde está la flecha hacia abajo, yo puedo ir a más comando. Entonces los comandos disponibles en, pues aquí presionamos todos los comandos. Y aquí comienzo a buscar. Está en orden alfabético, entonces si presionó la F voy de una vez a la herramienta. F, F puedo ir presionando la F, la F, la F está a llegar. O ya que estoy ubicada en la letra F, pues ya detenerme. Y comenzar a buscar formulario que está acá. Y se agrega. Yo ya lo tengo aquí. Si ya lo tengo aquí lo puedo quitar para que me desaparezca. Yo como yo lo que quiero es que esté, entonces presiono agregar para que se me pase a la barra de herramientas de acceso rápido. Y ya lo tengo. Y pues claro, ya nos aparece el formulario porque ya nos lo dieron con el formato, ¿Verdad? Y comenzamos a llenar. Si utilizamos solo el teclado y presionando la tecla tab o la tecla tabulación. Un saludo. No, 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 no. Sí. A ver, voy a poner esta imagen por aquí, nomás para mostrarles la tecla de tabulación. Cuando presionamos esta tecla de tabulación es mucho más rápido ir avanzando que ir haciendo clic en cada tambor. Entonces aquí está la tecla tabulación. En algunos teclados aparece con unas flechas, una flecha que va hacia la izquierda y otra que va a la derecha. Entonces voy a formulario. A ver, como yo no estoy ubicada dentro de la tabla, dentro del rango permitido, entonces dice que no me puede aplicar el formulario porque no, no estoy como fuera de lugar. Entonces tengo que estar ubicada adentro. Y comenzamos a llenar, ¿Verdad? 01, 01, 20, 21. Productos vendidos. Según el ejemplo que se nos ha dado, esa cantidad refleja como productos vendidos. Y el total. Presiono Enter. Si presiono Enter, automáticamente me aparece en la tabla y puedo seguir introduciendo datos. Entonces es mucho más rápido, es bastante rápido. Bien rápido aparecen, estar ingresando datos con el formulario. El primero del 22, vendedor, zona, identidad, y presiono Enter y así voy, ¿Verdad? Entonces no, no hay como, como mucho donde perderse, solo que sí tenemos que tener cuidado en eso, ¿Verdad? ¿Qué fue lo que se hizo para que funcionara el formulario? En eso sí tenemos que tener, prestar un poquito de atención. Entonces fecha 03 de enero del 2021. Y vamos a ver. Y voy presionando Enter y así. Si yo tengo muchísimos registros, muchas filas, entonces pueden ir y buscar por fecha, por ejemplo. Ok, quiero ver la fecha del 1 de enero del... 21. Uy, ahí como presioné Enter me agregó ese. Pero digamos que yo puedo seleccionar... Ok, no puedo seleccionarlo desde ahí. No me puedo salir. Entonces presiono 1 de enero del 2021. Vamos a ver que busquen. Dice lo ha ubicado. Está en el registro 4 de 4. Entonces como allí fue un error, entonces podemos eliminarlo. Se eliminó, eliminará permanentemente el registro presentado. Entonces eliminó. Y si quiero por ejemplo buscar por vendedor. Si le doy Enter me lo va a agregar. Entonces le pongo allí buscar. Ok, allí me ubica a Andrés. Quiero buscar como por zona. Como le doy buscar siguiente, se ubica el siguiente, pero si le doy a la anterior es lo que ando, justo lo que ando buscando. De buscar por zona. Entonces en este formulario podemos tener varias. Si me voy hasta el final puedo agregar un nuevo registro. Entonces se nos facilitan muchas cosas utilizando el formulario. Voy a hacer una hoja nueva y le voy a hacer un breve cambio a la tabla. Tenemos fecha, vendedor, zona, cantidad total. Casi siempre una cantidad se asocia a un valor. Y casi siempre un total se asocia a una multiplicación. De este precio por la cantidad. Usualmente esa es como una, una manera bien básica de utilizar una, una tabla simple, por ejemplo. Entonces recordemos que hay que prestar atención al inicio de esto. Si bien es cierto, he hecho una estructura, he escrito encabezado, pero ok, aquí está funcionando la herramienta formulario, pero fíjense que es mucho mejor cuando tenemos la tabla, cuando tenemos una tabla así. Es mucho mejor, sobre todo cuando tenemos cálculos, porque de una vez se va incrementando. Entonces, por ejemplo, puede ser, vamos a ver, uno de febrero, veinte, 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 veinte. Cantidades, veinte. Cantidades, sesenta. Precio. Precio dos. En el caso que estamos hablando solo de una, de un artículo, ¿verdad? En el anterior pudieron haber sido sesenta artículos con diferentes precios. Aquí no me, yo no le pongo total porque he puesto una fórmula. Entonces cuando presiono ENTER me tiró un nuevo registro y me ha calculado el total automáticamente porque desde el inicio se le puso una fórmula. Entonces 2 de febrero del 22 con la tecla tabulación me voy pasando, me voy desplazando por los campos. Y ahí los va agregando. Entonces ya ven ustedes una manera muy cómoda de estar ingresando datos a tabla. Ahora quiero mostrarles algo más. Por ejemplo voy a hacer una lista. Aquí tengo uno de los ejemplos. Voy a hacer otra hoja. Y digamos que voy a hacer una lista. De cualquier tipo de elementos la voy a hacer aquí. Cualquier tipo de elementos que pueda poner. Digamos que tengo esos elementos cualquiera. Cualquier elemento. Voy a ir aquí por aquí. Y fíjense que aquí hay una, hay una pestaña de programador que usualmente, o sea, casi nunca se utiliza cuando estamos utilizando, usando el básico. De igual manera, si no aparece una herramienta y no les aparece tampoco una pestaña, nos vamos siempre a esta. A esta flecha. En donde dice más comando. En personalizar cinta de opciones. Aquí aparecen las pestañas principales. Entonces de manera predeterminadas. Porque Excel de manera predeterminada no viene con la pestaña de programador. Pero nosotros activamos la casilla. Presionamos aceptar y ya tenemos la pestaña programador. Entonces aquí nos aparece un botón que dice insertar. Dice que lo que inserta son controles en el documento. Y nos aparecen controles de formulario y podemos insertar, dice botones, cuadro combinado, casillas. Podemos insertar diferentes controles. Entonces, por ejemplo. Voy a agarrar un, dice que este es un cuadro combinado. Este es una casilla. Este es un control de número. Este es un cuadro de lista. Voy a seleccionar este control que dice cuadro de lista. Y me aparece el puntero. Y me aparece el puntero como con una, una cruzita donde yo voy a dibujar. Si solo hago clic, pues automáticamente me da un tamaño. Pero yo puedo ajustar un tamaño. Entonces, por ejemplo. Digamos que así quiero el tamaño de ese cuadro. Igual podemos personalizar el tamaño. Ok. Ahí lo que he hecho es nada más dibujar ese control. Que es un cuadro de lista. Entonces, aparecen aquí en la herramienta de controles. Estoy en la pestaña programador. Y en la categoría de los controles aparece aquí propiedades. Entonces, si yo presiono ahí en propiedades. Que la otra manera de llegar a propiedades. Es haciendo clic derecho sobre el control. Formato de control. Es otra manera de llegar al cuadro de diálogo. Formato de control. Entonces, ahí me pide algunas cosas. Me pide un rango de entrada. En el rango de entrada. Lo que voy a hacer. Es seleccionar. Esta lista. Estos elementos. Que pusimos previamente. Y luego dice vincular con la celda. Digamos que voy a vincular la. Qué sé yo. Voy a poner, por ejemplo, la celda G1. Ya vamos a ir viendo el comportamiento. Y luego. Vamos a ver qué más nos está pidiendo esto. Tipo de selección. Vamos a ver qué pasa con este tipo de selección simple. Voy a presionar aceptar. En selección simple lo que ocurrió. Es que me deja. Los elementos de la lista. Y solo me deja. Me muestra como los primeros dos. Voy a ir. Vaya. Fíjese que. Aquí lo que está haciendo. Es que me está mostrando una posición del elemento. Donde le dijimos. Que queríamos vincularlo con la celda. G1. Y no. Entonces. Como solo me está mostrando. Esto todo me está mostrando ahorita. Vamos a ver. Allí ven ustedes. Como va cambiando. Y lo que está haciendo nada más. Es mostrándonos una posición del elemento. Vamos a ver. Voy a seguir editando ese botón. O ese control. En formato de control. Voy a seleccionar este que dice múltiple. No le muevo nada. No se mueve nada. Ahí está el rango de entrada con esos valores. Y ahí está la vinculación de la celda. Entonces si le pongo múltiple. Por ejemplo. Aceptar. Está mostrando. El control lo hice más grande. Y es cuando nosotros, por ejemplo, queremos seleccionar como varios elementos en una lista. Esa es la propiedad que se cambió. En la selección múltiple. Luego tenemos un tipo de selección extendida. Voy a regresar al tipo de selección simple. En donde lo que nos aparece es una posición del elemento. Ok. Ok. Voy a colocar una fórmula. Voy a colocar una fórmula. Aquí solo para hacer una prueba. Hay una función que se llama índice. Solamente voy a hacer una prueba de esta matriz. En este número de filas. Y lo voy a dejar así. Ok. Ok. Ahí me está devolviendo. ¿Qué es lo que se encuentra en esa posición? Porque vaya. Tengo esas posiciones. La posición. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seguro. 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 Y esta lista. Lo que me está devolviendo es este número de posición. Entonces inserté esta función porque lo que hace es de recogerme el valor de esa posición. Esta función eso es lo que hace. Selecciona el rango donde tengo los elementos y selecciona esta celda donde está vinculada la posición. Entonces ahí ya me está devolviendo este, el valor, ¿Verdad? Entonces si yo quisiera, por ejemplo. Igual llenar una, una tabla con esto, pues puedo utilizar ese control, ¿Verdad? Puedo utilizar ese control y ya puedo tener el valor en, en una tabla. Esta tabla puede ser que hubo un deportamiento porque hubo un deportamiento porque como Excel lo que va haciendo es tomando una referencia y en este caso es G1 la cual tuve que haber fijado y también la matriz. Entonces. Porque aquí lo que va haciendo es barriendo, ¿Verdad? Entonces aquí dice H2, entonces estos datos ya no son ciertos. Entonces tengo que tener cuidado en las referencias también. Por ejemplo, si yo pico eso, recuerden que es con F4. Entonces aquí igual me lo va a ir repitiendo, ¿Verdad? Me lo va a ir replicando porque eso es lo que se va a ir seleccionando. Entonces. La idea es que se, es que sepamos. Que también podemos aplicar un control como, como estos, como los que están aquí en, en esa pestaña de programador, en insertar controles. Ok, veamos. Veamos, por ejemplo, otro control que tenemos aquí. Insertar. Veamos este que dice cuadro combinado. Igual yo tengo que hacer el respectivo dibujo. Dice que esta herramienta se llama cuadro combinado. Parece muy similar. Veamos las, los controles que tenemos o las propiedades que podemos cambiarle. Mi rango de entrada va a ser esta lista de estos elementos. Vamos a vincular con esta celda, por ejemplo. Y estas líneas de unión verticales. Veamos, tenemos ocho productos. Entonces, en este cuadro combinado nos aparece algo similar. Ahí donde decía, donde decía ocho aquí, por ejemplo, si le pongo seis, por ejemplo. Este sombreado es únicamente para darle un poquito de efecto al control. Nada más, casi no se nota, pero sí, se, se nota un poquito que le, le puso como un sombreado. Dos, cuatro, seis. Eso es lo que hace ese control que dice. Líneas de unión verticales. Si le pongo solo tres. Me va a mostrar solo tres en la lista o en el cuadro combinado. Eso es lo que va a ir haciendo. Entonces, por ejemplo. Voy a insertar aquí una fila y le voy a poner elemento. Aquí le voy a poner posición. Si quisiera dejarlo para que ya, ya vaya. Como para que esto vaya cambiando, ¿Verdad? Yo puedo tener aquí posiciones. Vamos a mover esto. Luego, cuando hemos programado el control, cuesta un poco moverlo porque cuando hacemos clic, se activa. Aquí le doy igual modo de diseño, pero cuesta mover los controles cuando ya los hemos, les hemos puesto como elementos o formatos de control. Entonces, podemos utilizar aquí las posiciones, por ejemplo, poner. Digamos que puedo vincular no a la celda G3, sino que lo puedo vincular a esta celda, por ejemplo. Y qué pasaría si le quito las referencias. Que no sea referencia absoluta, automáticamente me lo deja como referencia absoluta. Digamos que si yo quiero hacer esto. Ajá, porque me está vinculando. O sea, él me está devolviendo una misma posición. Porque si se ha programado el control. Ahora vamos a ver si ponemos. Como solo se puede seleccionar un elemento, ¿Verdad? Entonces yo quiero que me vaya devolviendo el elemento. Tengo que aplicar esta función. Aplicar esta función, aplicar la posición para que me vaya devolviendo elementos. Entonces estos son. Cuadro, controles que podemos agregar. Ahora tenemos. Tenemos este otro control. Control de número. Y también está la barra de desplazamiento. Veamos este control de número. En las propiedades. Aquí podemos manejar un. Por ejemplo. Aquí hay un ejemplo de 0 a 3.000. Quizás. Puede ser que apliquemos ese ejemplo que está de manera predeterminada. De 0 a 3.000. Pero si le ponemos un incremento de 1.000. Se imagina ir haciendo clic en esos botones. Y ir uno por uno. Desde 0 hasta llegar a 30.000. Dice 30.000. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, que haga incrementos de 1.000. O de 10.000. De 1.000, vaya. De 1.000. Que haga incrementos de 1.000. Y que lo vincule con esta celda, por ejemplo. Cuando vamos presionando. Allí va cambiando. Porque va teniendo incrementos de 1.000 hasta llegar a 30.000, ¿Verdad? Pero igual. Podemos hacer que esos números. Por ejemplo, si queremos cambiar un número de mes. El valor actual aquí dice que es 18.000. Pero voy a ponerle valor actual 0. Y digamos que quiero un rango de 1 a 12. Si solamente quiero reflejar números de meses. Entonces el incremento sí, aquí va a ser de 1. Entonces aquí voy a ir incrementando esa celda de 1 en 1. Hasta llegar a 12. Y ya no va a pasar de ahí, ¿Verdad? Porque ese es un control que se puede agregar. Usted puede agregarlo a sus tablas. Usted puede considerar a dónde puede agregar estos controles. Luego tenemos. Este control que es. Barra de desplazamiento. Voy a ponerlo acá. Si yo hago solo un clic, entonces me da un tamaño de manera predeterminada. Pero si yo aquí lo dibujo, por ejemplo. Puede ser que yo necesite una barra de desplazamiento vertical. horizontal. O puede ser que necesitemos una barra de desplazamiento horizontal. Formato de control. Y allí igual, ¿Verdad? Si tomo el ejemplo de que si eso tomamos número de meses, entonces va a ser 12 número, 12 meses. Entonces aquí le voy a poner que el valor máximo sea 12. Incrementos de 1. Vincular con la celda. Aquí le voy a poner que sea esta misma. Entonces, por ejemplo. Ahí va cambiando. A medida voy seleccionando. A medida voy haciendo clic en las flechas. Ahí va cambiando el valor. Y así podemos insertar esos controles también. Aquí. 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 Y aquí. En eh... Y aquí. Nada más. Initially, por ejemplo, las personas maneas. Las manos ir Apply aặc sea. Esta Bardarre, esta una cosa. Y, gracias, laamarga. Esta es una cosa. Y me fleeto. Les battle, cerdad, la depictación. ¿Se has vuelvenечas. Est來 de vuelta? Si es el tratamento y tenía aquellas sín neto. Gracias. 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 Bueno, me aparece el archivo, han detenido el archivo y ahora resulta que no es el que ha abierto. Bien. Por ejemplo tenemos este otro control, este que dice botón de opción, o también este que dice casilla de, decía, casilla de verificación o control de formulario. Ok, en el control tenemos, digamos que vamos a vincularlo a esta celda. Ok, y me aparece que si eso está, si la casilla está activada, pues me devuelve un valor verdadero. Y si la casilla está desactivada, me devuelve un valor falso. Aquí puedo cambiarle, por ejemplo, editar texto y ustedes podrían, por ejemplo, cambiar el, el nombre de esa casilla. Que usualmente, a ver dónde podemos utilizar estas casillas de verificación, quizás para género. Valores que solo tengan como, como, como valores lógicos, que solo tengan como dos valores, por ejemplo. Ahorita solo estoy mostrándoles los cuadros nada más. Para que veamos. Los controles que podemos aplicar, luego está. El botón de opción. Si presiono y activado y le digo vincular con la celda. Aquí, este, tenemos, no funciona como esta, ¿Verdad? No funciona como esta casilla de verificación, sino que como en el formato de control. Bueno, yo le puse activado, por eso de manera automática dice que está activado. Pero si yo le pusiera aquí sin activar, pues aparece ahí sin activar con un valor cero. Un uno para cuando está activado. Y ya, pues ahí ya no, ya no, ya no lo podemos desactivar. Cuando digamos tenemos que ver como algún estado de alguna. Algún, algún elemento, estado de algún elemento se puede reflejar. Ya, muy, voy a, voy a seguir en este intento de, porque es que tenía este ejemplo. Un momento. 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 Gracias. 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 Bueno, yo tenía, yo estaba muteada, disculpen, yo estaba hablando así como que yo sola. Perdón, Salvador me envió un mensaje directo que me decía que no escuchaba y los, y perdón, perdón, tenía yo, estaba muteada y no me dio cuenta. Entonces estaba viendo que a partir de una tabla, digamos en este ejemplo que es una tabla súper pequeño, en una tabla yo puedo como mostrar datos en un formulario. ¿Verdad? Aquí estoy haciendo igual una. Es diferente llenar una tabla mediante a un formulario a venir y tener una base de datos y tener un formulario e ir llenando el formulario de acuerdo a una base de datos que ya exista. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy colocando este control, por ejemplo, que diga mostrar zona. Aquí ya les dije que lo que me devuelve es una posición y aquí estoy viendo que me está dando un error de referencia y ya vamos a ver por qué. Tengo aquí esta función en donde sí me está devolviendo. Ok. Tengo la lista de elementos, tengo la posición en donde está y me está regresando el valor. Solo que acá me está dando un error de referencia. Veamos aquí la matriz. A ver, voy a, voy a intentar con, con esta. Vamos a ver, voy a intentar con, con esta. Vamos a ver, voy a intentar con, esta. Vamos a ver, voy a intentar con, esta, y cuatro y cuatro. Creo que voy a tener un error de referencia, pero vamos a ver aquí el número de filas, sería el que se encuentra acá. Vamos a ver que tengo, igual de número de referencia. Bueno, voy a traer estos datos y los voy a traer para acá. Aquí lo voy a llenar manual, por ejemplo. Estoy haciendo un ejemplo nada más y lo voy a vincular con esta celda que ya le voy a cambiar la referencia. Claro, aquí me está dando un cero. Porque no le puse aquí ninguna vinculación. Sí, lo estoy vinculando con la celda C9 y porque no he elegido ningún elemento. Entonces. Tiene que ser que toda esta matriz. No, la matriz tiene que ser de dónde están los datos. Filos encabezados, por ejemplo. Porque lo que me va a agarrar es la fila 1. Entonces. Pensando en error de referencia. Ok, voy a. Se nos fue el tiempo. Este. Voy a revisar este error de referencia porque al parecer estamos, estamos bien con esa función. Bueno. Quise como darles la. Aquí están los controles. Aquí sí. Como, como darle, darle un dato como al contrario o al revés. Este. Un formulario que nos permita llenar una tabla, pero que a partir de una tabla nosotros podamos crear nuestro formulario. Creo que lo que quedó claro es que mediante un formulario podemos llenar una tabla. Quiere ser el objetivo. Es como lo más sencillo, lo más básico. Mañana voy a continuar con esto de los controles porque sí quiero que les quede claro cómo ustedes los pueden utilizar estos controles porque verán que son bien útiles, pero cuando lo queremos hacer al revés, a partir de una tabla, eh, llenar un formulario. Así que, eh, vamos a continuar mañana. Nos veo mañana a las nueve y seguimos, eh, les aclaro lo de los controles de formulario. Ok. Que tengan una buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, licenciada, buenas noches. 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 Gracias por ver el video.